Un chico gordito se enamorará de su enfermera y hará lo posible por conquistarla. Incluso promete bajar de peso todo por ella. Hola, soy Silver y ahora te cuento dulce y amargo. La historia comienza con el ingeniero Lee Young Hyuk, un chico gordito que es llevado al hospital. Él es atendido por la enfermera Dae-un, una chica muy linda. Resulta que él tiene hepatitis B y la enfermera es muy especial con su atención. Poco a poco nuestro amigo Hyuk va mejorando. Un día sale a caminar y encuentra a Dae-un toda bonita fumando. Hyuk se da cuenta que tiene un anillo y ella le dice que es de su graduación. De pronto la jefa de enfermeras se percata de que alguien está fumando y Dae-un le echa la culpa a Hyuk para que no la regañen. A eso se le llama estrategia. Al día siguiente, ella va a agradecerle por no acusarla y además come de su comida con confianza porque tenía mucha hambre y eso le agrada al gordito. Incluso a veces llega a su cama para dormir un poco, ya que estaba muy cansada por el trabajo. Hyuk le da frutas para que tenga energías, también sopas en botella. Por las noches la ayudaba para que duerma y ella le dejaba corazoncitos. De esta manera se hicieron amigos, pero él se estaba enamorando. Así pasaron los días y una mañana, mientras el doctor pasaba revisión a los pacientes, Hyuk se dio cuenta de que un médico residente le estaba hablando a Dae-un y se puso celoso. Después el doctor le dijo al prota que ya estaba casi recuperado y lo daría de alta en dos días. Lógicamente él no quería irse porque quería seguir viendo a su enfermera Crush. Sin embargo no pudo hacer nada y tuvo que marcharse a su casa. Salió con sus amigos para comer un poco y les contó que coqueteaba con su bonita enfermera. Ellos no le creyeron ni michis y pensaron que estaba alucinando. Aunque el prota está más que seguro que le gustaba a Dae-un. Oye, tranquilo viejo. Un día regresó al hospital y se las ingenió para averiguar el número telefónico de Dae-un. Pero solo vio los primeros números, así que tuvo que completar los números restantes e intentar muchas llamadas hasta que Dae-un contestó. Ella le dijo, ¿Eres tú Hyuk? Él se sorprendió, ¿Acaso estaría esperando su llamada? Sí, soy Lee Yang Hyuk, respondió. Dae-un le preguntó por qué la llamó y el soldado tuvo el valor de confesarle que le gusta mucho. Aquí le sucede algo increíble. Ella le dice que tiene la casa sola y le pregunta si quiere ir. Hyuk se emociona demasiado, así que toma las llaves del auto de su padre y velozmente llega a la casa de Dae-un. Ella lo recibe y hasta lo invita a su cama. Pero no solo eso, sino que también lo invita a que se quede a dormir. Todo un ganador, el soldado Hyuk. A la mañana siguiente, el prota le cambió el foco malogrado y le preparó el desayuno. Dae-un se emocionó mucho por lo atento que es y se lo agradece con un beso. Señor, qué suerte tienen algunos. De esta manera, poco a poco el galán le deja detalles en su trabajo. La ayuda a sacar la basura y está re feliz. Su padre no puede creer que tenga novia. El prota la va a recoger a la salida del trabajo y ve que ese doctor gordito intenta acercarse a ella. Así que Hyuk marca territorio y grita que llegó por su novia Dae-un. Esa noche se van a cenar y Hyuk se da cuenta que ya no tiene su anillo. Ella le dice que lo perdió. Luego ella lo invita para que pasen las vacaciones navideñas en Jeju, ya que un amigo le va a regalar su plan de vacaciones y Hyuk acepta encantado. Pronto llega el día del viaje y Hyuk se encuentra con su novia en el aeropuerto. Dae-un le regala unas zapatillas iguales a las que ella tiene. El prota le menciona que el próximo año en navidad también quiere ir a Jeju y usará las zapatillas que le regaló. Pero no solo eso, sino que también le promete que bajará de peso y será mejor para ella. Así lo vemos muy entusiasmado corriendo hasta que pasa un tiempo. Y lo vemos usando las mismas zapatillas que ahora están más viejas. Sorprendentemente ha bajado de peso, vive con su novia, le prepara el desayuno en las mañanas y se alista para ir a trabajar en una oficina. Antes de marcharse, ella le encarga que bote la basura. Ese día, el jefe de Hyuk le dice que hay una gran oportunidad para que trabaje en una gran corporación de Seúl. Lo escogió para enviarlo porque tiene talento y sabe que tendrá éxito. Hyuk se siente agradecido y se lo comenta a Daehyun, pero ella no se ve muy animada con la noticia, ya que la distancia es muy larga. Más tarde, Hyuk la recoge en el auto nuevo que se compró y ve que ese doctor gordito sigue coqueteando con su chica. Ya en el auto le regala un anillo porque no tenía uno desde que perdió el de su graduación y su relación se hace más fuerte y bonita. Así soy yo, un hombre de sorpresas. Ya con todo listo, Hyuk llega a la nueva empresa donde va a trabajar y conoce al jefe de seguridad, quien le indica por dónde debe ir, pero este bro parece muy raro. Después presentan a Hyuk como nuevo miembro del proyecto, pero no solo estaba él, había otra chica más de nombre Bo Young que lo miraba muy feo porque era su competencia. Se les encarga realizar el diseño de un puente para el proyecto. Allí su compañera trata de sabotearlo, engañándolo para que realice otra tarea. Y Hyuk es regañado por su jefe. Ya en su casa le cuenta a su novia lo mucho que odia a su compañera de trabajo por todo lo que le hace. Da Young le pregunta si harán el viaje navideño a Ye Yu y él le confirma que sí. Bo Young hace la presentación de la maqueta del puente y la jefa suprema queda fascinada con ese trabajo. Hyuk tiene su oportunidad de vengarse. Dice que hay un problema con esa maqueta, probablemente pueda colapsar con una inundación. Así que realizan una simulación por computadora y efectivamente el puente colapsaría. ¿Lo ven? Yo tenía razón, tenía razón, tenía razón. Entonces les piden a Hyuk y Bo Young que trabajen juntos para sacar el proyecto adelante. Una noche mientras trabajan juntos, a ella se le derrama salsa en la blusa y también su refresco. Hyuk no la soporta y piensa que es asquerosa, por lo que ya se irá a su casa. Antes de salir, el jefe de seguridad le pregunta si la va a dejar sola trabajando. El prota no le toma importancia y se marcha. Esa noche llega feliz con Da Young porque consiguió su venganza y se queda dormido por el cansancio. A la mañana siguiente regresa al trabajo y se da cuenta que Bo Young se quedó a dormir allí y estaba toda sucia por la comida que estaba en su escritorio. Ni siquiera se había bañado. Por la noche vuelven a quedarse solos y el jefe de seguridad les apaga las luces. Después le dice que solo quiere ayudarlo para que aproveche la oportunidad con Bo Young. Pero Hyuk no quiere eso, solo desea que encienda las luces y se deje de vainas. Para terminar el trabajo rápido, el protagonista decide unir fuerzas con Bo Young. Pasan la noche trabajando hasta que terminan el proyecto y cuando lo presentan queda perfecto. Luego la empresa realiza una cena por el éxito del proyecto. Hyuk dice que no bebe por sus problemas con el hígado y trata de controlar a Bo Young para que no beba demasiado. El jefe los felicita por su trabajo en equipo y les dice que los quiere en el siguiente proyecto. Constantemente Hyuk tiene problemas con el tráfico y cuando llega a casa solo es para descansar. Esa noche Da Young se queda en el hospital trabajando, así que no podrá verlo y le pide que cambie el foco porque siempre se malogra. Al día siguiente Hyuk regresa al trabajo y Bo Young se hace más amiga de él. Ganan más confianza y ya no es tan insoportable pasar la noche trabajando con ella. ¿No les parece eso curioso? Le dice a Da Young que no puede verla porque tiene demasiado trabajo y así varias noches se queda con su compañera a solas trabajando. Da Young se preocupa y le dice que esa noche vaya a su casa, no importa la hora, solo desea verlo porque lo extraña. Pero Hyuk otra vez le dice que no puede, aunque le promete ir al día siguiente. Cuando llega a la presentación del proyecto, la jefa suprema queda encantada con el trabajo y los felicita, así que ellos se van a celebrar juntos. Da Young lo llama y él menciona que todavía está ocupado trabajando. ¡Mientas! Ella le dice que tiene algo importante que decirle y necesita verlo. Sin embargo, Hyuk menciona que no tiene tiempo. Aquí ya se nota las fisuras de su relación. Comienzan las mentiras por parte de Hyuk, el desinterés que tiene y la importancia que le da a otras cosas. Cuando Da Young regresa a su departamento, se da cuenta que ni siquiera cambió el foco que le encargó. Mientras tanto, el prota y Bo Young estaban en la oficina y nuevamente les apagan las luces. Ella aprovecha para acercarse y tentarlo. Sin embargo, Hyuk reacciona y decide marcharse a casa. Al llegar con Da Young, ella le pide que bote la basura antes de acostarse. Pero él se siente cansado y quiere hacerlo más tarde. Ella le reclama porque tampoco cambió el foco. Ambos se sienten muy estresados por sus trabajos y discuten. Da Young le da la noticia de que podría estar embarazada. Pero para Hyuk no es una buena noticia. Él no se siente preparado para ser padre. A la mañana siguiente, ella le confirma que sí está embarazada. Y ahora qué harán, te estarás preguntando. No lo sé, tú dime. Pues como él no deseaba tener al bebé, van a una clínica médica. Han pensado que lo mejor será interrumpir el embarazo. Aquí ella le pide que la espere en el auto mientras se realiza el procedimiento. Al terminar se abrazan y ese día Hyuk quiere quedarse con ella para acompañarla. Sin embargo, Da Young le menciona que todo está bien y él se puede ir a trabajar. Los días pasaban y Hyuk se sentía forzado de ir a casa en las noches para estar con su novia. El trabajo era muy agotador. La distancia y las horas que pasaba en el tráfico lo cansaban. Una mañana Hyuk despierta tarde y le reclama a Da Young porque no lo despertó. Ese día su jefe lo regañó por llegar tarde al trabajo y Bo Young se preocupa por lo estresado que ve al prota. Esa noche nuevamente les apagan las luces y ella le dice que esta vez no puede irse a casa porque están retrasados con el proyecto. Así que desde esa noche se queda a trabajar y pasa más tiempo con Bo Young. Así se quedó varias noches hasta terminar el trabajo. Cuando ya estaba libre salió a pasear con Da Young, pero pronto se sintió muy cansado y solo desea regresar a casa para dormir. En el auto Da Young siente que su novio está aburrido y piensa que está cansado de verla. Ella también trabaja y también está exhausta, pero quiere pasar tiempo con él y que se vuelvan a enamorar porque siente que se están perdiendo. Hyuk lo entiende y le pide perdón. Entonces le dice, no llores mi bonita Bo Young. Bro, no mames, le dijiste el nombre de la otra chica. O sea, ¿qué te pasa? Obviamente ella se quedó con cara de, ¿qué me dijiste? Vas a morir perro. Aquí te pregunto, ¿qué harías tú? Da Young le reclama, ¿quién demonios es Bo Young? Hyuk responde que solo es una colega del trabajo y no debe enojarse porque la confundió. Solo fue un error. Entonces comienzan a discutir porque ella sintió que dijo ese nombre con mucha ternura. Enojado, él menciona que no se acuesta con ella ni le engaña. Y es cierto, pero se nota que sus pensamientos ya están en otra. Da Young cree que él solo llega a su casa porque se ve obligado a verla y en realidad no le extraña. Y ella se siente mal por el bebé al que él renunció. Eso no es solo mi culpa, responde Hyuk. Y con eso, señores, se acabó todo. Llegó el final para el amor de Hyuk y Da Young. Era una historia muy dura, ¿no? Muy difícil. Ella se queda en su casa triste y Hyuk se marchó sin mirar atrás. Pronto, Da Young le devolvió el anillo que le regaló y él lo guardó en su taza de lápices. Más días pasaban y una noche Hyuk besó a Bo Young. Desde ese momento, trabajaba de noche de forma más cariñosa con Bo Young. Y luego dormían juntos, incluso salían a pasear. Un tiempo después, Hyuk recibe un recordatorio de su viaje navideño a Ye Yu que iba a tener con su ex. Entonces le escribe un mensaje diciéndole que si quiere puede ir con otra persona para que no se pierda el pasaje. Semanas después, el megaproyecto se terminó. Y con ello, pues, también se terminó el contrato de Hyuk con Bo Young. La empresa hizo una fiesta de despedida para los empleados. Hyuk piensa regresar a su vieja compañía. Y Bo Young tiene planes de viajar al extranjero para estudiar. En ese instante, anuncian que habrá un concurso. Y el premio será 5 días de viaje a Ye Yu para dos personas. Eso le hace recordar el viaje que iba a tener. Al revisar su celular, descubre que Da Young no canceló el viaje a Ye Yu. Y va a viajar. Algo hace recapacitar al prota y siente que todavía ama a Da Young. Por eso decide buscar el anillo que tenía guardado. Y se dispone a buscarla en el aeropuerto. Porque seguramente ella lo estará esperando y podrán reconciliarse. Hyuk llega al aeropuerto con la esperanza de encontrar a su ex. Y allí justamente la ve sola. Se baja del taxi y comienza a correr sonriente. Porque al parecer Da Young lo reconoció y lo estaba esperando. Pero de pronto se choca con otro chico. Aquí se viene un giro tremendo que de seguro no te lo veías venir. Da Young corre para ayudar al otro chico. Quien era el gordito Hyuk del hospital. ¿Lo recuerdan? En realidad no bajó de peso. En ese instante Da Young se da cuenta que el que venía corriendo era su ex Hyuk. Y aquí es donde seguramente estás recontra confundido. Y no sabes qué está pasando. Yo es que no entiendo nada. Pues te explicaré. Resulta que ambos tienen el mismo nombre. Y no, no son la misma persona. Por si crees que se trata de un multiverso. La verdad es que hemos sido engañados. Y para entender todo mejor debemos retroceder en el tiempo. Hasta tres meses atrás. Aquí es el punto donde inició la película con el gordito Lee Jang Hyuk. Siendo llevado al hospital por hepatitis. Y cuando conoció a Da Young. Pero debemos retroceder aún más. Un año y siete meses atrás. Aquí fue llevado al hospital Jang Hyuk por fractura. Y este es el chico que hemos visto en casi toda la película. Él también fue atendido por Da Young. Y allí se enamoraron. Ella compró dos pares de zapatillas iguales. Y le regaló un par a su chico. Viajaron a Ye Yu. Y prometieron volver cada navidad. Después sucedió que Hyuk. Tenía que trabajar en la nueva corporación de Seúl. Y le regaló el anillo. Mientras que él trabajaba. Y se quedaba por las noches descuidándola. Ella recibió al nuevo paciente. Lee Jang Hyuk. Y comenzó a cuidarlo. Su novio iniciaba con las discusiones. Ya no era atento con ella. Y siempre llegaba cansado. También sucedió lo del embarazo. Y es por eso que cuando cuidaba al gordito Hyuk. Ella tenía mucha hambre y mucho sueño. Luego pasó lo del aborto. Y ella se sentía desconsolada. Porque sintió que su novio era egoísta. En esos días. El gordito Hyuk la llamó. Y le confesó que le gustaba. Como se sentía sola y triste. Ella lo invitó a su casa. Y durmieron juntos. El gordito cambió el foco. Que su novio no pudo hacer. Y ella lo besó. De esta manera. Poco a poco. Se fue enamorando. De la amabilidad del gordito Hyuk. Y es que necesitaba compañía. Luego pasó lo de la confusión de nombre. Por parte de Hyuk. Y allí terminó la relación. También le devolvió el anillo. Y le dijo al gordito que lo perdió. Como su ex. Ya no iba a viajar a Jeju. Dae-un invitó al gordito. Y también le compró las mismas zapatillas. Ahora sí. Ya nos pusimos al día. Y llegamos al choque. En el aeropuerto. Dae-un ayuda al tierno gordito. Sabe que su ex está allí. Pero decide ignorarlo. Entonces Hyuk se marcha. Todo encabronado. Porque llegó demasiado tarde. Regresó a la fiesta de empleados. Y Bo-jung le da la noticia. De que se ganó el viaje a Jeju. Hyuk piensa en cuál fue el momento. En donde su relación comenzó a derrumbarse. Y llega a la conclusión. De que todo es culpa de su jefe. Por enviarlo a esa corporación. Por último. Él aprovecha el momento. Y le dice a Bo-jung. Que quiere comprometerse con ella. Sin embargo. Ella le dice. Más despacio velocista. Yo no estoy lista. Así que Hyuk se quedó. Solo solín solito. Como detalle final. Vemos que en el aeropuerto. Dae-un le pide a su novio Hyuk. Que lleve su maleta. Porque está muy pesada. Y no puede llevarla. Pienso que nunca abortó. Y sigue embarazada. Porque además. En la clínica. Le pidió a Hyuk que salga. Y nunca se supo. Si en realidad. Se hizo el procedimiento. Así que. El Hyuk gordito sabe eso. Y quiere ser el padre del bebé. Que el otro Hyuk rechazó. Porque es lo que un hombre hace. Esta película va más. Por el lado del desamor. Y como una pareja. Que parecía muy unida. Se termina separando. Por causas del trabajo. El estrés. La rutina. El desinterés. Y todo va siendo progresivo. Y si hay terceros en el medio. Pues. Quizás llegue a su punto máximo. En donde ya no se soporte más. Ah. Pero. Creo también que Dae-un. Cometió infidelidad. Porque besó al gordito. Cuando todavía estaba dentro de la relación con el otro chico. Claro. Quizás buscaba consuelo. Pero no deja de ser un error. Y ojalá que no utilice al gordito. Para olvidar al otro. En fin. Cuéntame qué piensas tú. Y dime si te gustó esta película. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver. Los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like. Compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales. Te las dejo en la descripción.